Superado el tema de la refrendación de lo acordado durante el proceso de paz, ahora los senadores deben enfrentar otro debate mucho más complejo, el de la implementación. El Congreso le acaba de cumplir a Colombia, acabamos de votar con una votación récord de 74 senadores sin la refrendación a la paz, es decir, este Congreso le cumple al país y ya sigue la implementación. Si implementamos lo que la refrendación de ayer por la vía ordinaria, como están las leyes, podemos gastarnos entre un año y dos años corriendo, así que necesitamos que la Corte Constitucional nos acompañe habilitando el fast track para que podamos tener la implementación de los acuerdos de paz. Bien en adelante es el tema de la implementación de esos acuerdos que tendrá que ser a través de leyes ordinarias, leyes estatutarias y de reformas constitucionales. Poder decirle a Colombia que le apostemos a la paz con esperanza, con alegría, con oportunidades. Fue un debate extenso en el que cedieron todas las garantías. Este Congreso creo que le ha cumplido al país con un debate abierto y transparente. Sin embargo, la oposición insiste en que el Congreso no tiene las facultades para refrendar los acuerdos. Nosotros nos apartamos porque consideramos que el Centro Democrático no podía prevaricar en ejercicio de sus competencias. Nosotros defenderemos el resultado de estos acuerdos en las calles, vamos a buscar firmas para convocar un nuevo referendo. Entonces lo que hizo el Congreso, o el Senado más bien de la República, es decir, yo soy el pueblo. Esto es falso, porque es que una cosa es ser el constituyente y otra cosa es ser el delegado del constituyente. Para el senador Juan Manuel Galán, el Congreso tiene todas las facultades porque representa la voz del pueblo. Es una referendación tan popular como lo es el plebiscito, porque el Congreso es depositario del constituyente primario y es un poder constituido derivado del soberano que es el pueblo colombiano. Tenemos que avanzar ya en acabar esta guerra entonces, implementar los acuerdos con leyes y luchar para acabar este conflicto social que hoy tiene Colombia, que genera más de 25 mil muertos producto de la miseria y la pobreza que hay en el país.